Bienvenidos a Yans al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2 Hoy os voy a enseñar un personaje que realmente a mi me parece épico, me estaba poniendo la silla Ayer no hubo vídeo, vale, y es que llegué tarde y surgieron cosas y no pude subiros vídeos Y la verdad es que con la espera de Dragon Ball Z Kakarot y demás estamos, pues bueno, pues esperando el Kakarot Porque tengo muchísimas ganas de jugar y eso sí, no es que haya dejado Youtube ni nada, o sea que no lo he dejado ni nada Sigo jugando a Dragon Ball y demás, pero estamos en Twitch, estamos jugando todos los días en Twitch Jugamos ahora, ahora me da por jugar a World of Warcraft, suelo jugar al GTA San Andreas, suelo jugar a otros juegos de Dragon Ball Ahora voy a preparar la serie de Dragon Ball el sábado, empezaré a grabarla, el legado de Goku 1 Y bueno, no es que haya dejado Youtube, pero a veces no me da tiempo a subir vídeo y no he podido subirlo Pero hoy os traigo algo realmente épico en compensación a que no pude subiros vídeo hace un día, vale Hoy voy a enseñar a Goku Ultra Instincto de nivel 3, Goku Ultra Instincto dominado de nivel 3 Que realmente es increíble, se trata de un mod, para la gente que luego me dice que si el personaje es original o no Se trata de un mod y pues bueno, pues vamos a darle bastante caña Chicos, vamos a empezar ya Y nada, mi nombre es Mark, bienvenidos al canal y bienvenidos a Dragon Ball Xenoverse 2 Vale chicos, el Goku que tengo aquí es el Goku Ultra Instincto de nivel 3 Como estáis viendo, lo tenemos aquí No tiene transformación, pero tiene el Kamehameha Divino, Visualización Divina, Levantamiento Instantáneo El Shujin Spirit, que no sé lo que es, Super Danza Loca, Kaioken y Ráfaga Espiritual, vale Vamos a intentar hacer una pelea con este personaje, vale Contra alguien, pues yo que sé, Zamasu Bueno a ver, ahora para probar da lo mismo con quien lo enfrente Así que voy a poner a, yo que sé A este baby vejito que la verdad es que no se ve, no se ve nada mal, vale Y nada, Son Goku Ultra Instincto 3 contra Baby Vejito Bueno, vamos a probar las habilidades ahora El personaje no va a atacar, pero sí que nos va a enseñar un cúmulo de habilidades Que bueno, que puede estar bastante bien O vamos a ver como nos parece el mod A mí, personalmente me agrada, eh Vale, ocultamos esto, perfecto Vamos a ir con la Super Danza Loca, vale, al principio El aura del personaje me gusta, el aura del personaje, está bastante bien Está bastante chula, vale Ahora Vale, Super Danza Loca también está chula Vale, perfecto, vamos a por el Kaioken Hamehameha Vale, el efecto, el efecto Vale, el efecto del Kaioken está guapo Tenemos luego la Ráfaga Espiritual Madre mía Madre mía Y ahora vamos a cargar Vamos a cargar la energía Madre del armonio hermoso Vale Levantamiento de Izanstanio Bueno, la habilidad Digamos, de evasión Que tampoco es que me guste mucho Y Kamehameha dirigido y visualización divina Como habilidades, pues bueno, pues Épicas, por así decirlo Vale, vamos allá Madre mía Kamehameha dirigido está guapo, eh Con el Ultra Instinto 3 Me mola Vamos a visualización divina A ver si ha cambiado algo Porque creo que no No ha cambiado nada, efectivamente Vale, y esto sería lo que nos encontramos con este Goku Un Goku básico Ultra Instinto, obviamente, número 3 Con el pelo, el aura y demás Que está bastante bien Y algunas habilidades Como Super Danza Doca Y Kaioken Kamehameha Que pueden estar realmente bien Ahora, ¿qué os parece? Si probamos al personaje Con, eh Contra enemigos de verdad Y vamos a ver Si realmente El personaje merece la pena O el personaje Eh Se queda corto, ¿vale? Vamos a equipararle Bueno, vamos a ponerle a alguien De su mismo nivel ¿Vale? Entonces Vamos a irnos A combate Perfecto Combate libre Uno versus uno Y vamos a darle Perfecto Migate no Goku A ver Contra Jiren Bueno, contra Jiren Podría ser Aunque yo entiendo Bueno, Vegetta No creo que sea más fuerte Que Vale, vale Lo voy a enfrentar a Jiren Lo voy a enfrentar a Jiren En el torneo de poder En esta arena Vamos a ver Como funciona el personaje Vamos a ver Como transcurre El combate del personaje Y vamos a ver Si el personaje es bueno o no Porque a lo mejor El personaje es un chusco Y me llevo a una decepción O a lo mejor no Yo espero que el personaje No sea un chusco De todos modos Vamos a verlo ¿Vale? Madre mía Vale, para empezar fuerte pega Para empezar fuerte pega Y el combate que estamos viendo Es un poco vibrante Madre mía El combazo que le acabo de meter ahí Vamos a ver si la carga afecta No, no afecta Puedo cargar perfectamente Mola un huevo la carga Te he dado toda la visualización Y te voy a reventar Te voy a reventar Madre mía Lo he reventado Lo he reventado Vale, voy a ver si Voy a ver si con el Vegetto ¿Vale? Contra el Vegetto Ultra Instinto Que tiene Lo de esquivar Voy a ver Si puedo Destrozarlo Porque como puedo destrozarlo Realmente va a ser increíble O sea, realmente va a ser increíble Como puedo destrozarlo Y si no Voy a quedar muy mal En este vídeo Y no me gustaría No me gustaría quedar mal Creo que tiene la vida evasiva también ¿Vale? Y creo que se puede Que se puede hacer algo Vale, creo que se va a quedar pillado Pero no, no se ha quedado pillado Vale Como siempre digo, chicos Si le dais al botón de like En este vídeo Realmente sería brutal Se haría Sería genial, ¿eh? Ah, no Él no tiene para esquivar Vale Vamos a darle ahí Ven, ven, ven Ven, hombre, ven Que no pasa nada ¡Vale! Mierda ¡Hola! Lo reviento Madre mía Soy indestructible Soy indestructible Bien Mira qué risa Mira qué risa este Goku Vale, pues vamos a hacer una cosa Último combate ¿Vale? Último combate Me voy a enfrentar a Goku Ultra Instinto Goku Ultra Instinto dominado Ese sí que esquiva Ese sí que esquiva Y se puede liar, ¿eh? Se puede liar Ese sí que... Mierda Me he equivocado de Goku Me he equivocado de Goku Me he equivocado de Goku Este es Black Goku Ultra Instinto dominado Este es Black Goku Ultra Instinto dominado Me he equivocado Buah Bueno, vamos a ver ¡Fuera! Vale, le he dado, le he dado, le he dado, ¿eh? Voy a cargarla Voy a hacer la carga Que no me pueda joder A ver Uf Madre mía, qué combaso ¿Le he hecho visualización? ¡Hala, qué guapo! ¡Qué guapo! Me lo como Me lo como, gente Vale, vamos allá Vamos allá Eh... Me está gustando, ¿eh? Me está gustando ¡Ah! Me ha esquivado Lo he reventado Lo he reventado Pues este Goku vale, ¿eh? Este Goku vale Pues nada, chicos Si os ha gustado el vídeo Dadle al botón de like Suscribiros al canal Si no lo estáis Y por supuesto Nosotros nos veremos en un nuevo vídeo Aquí en el canal Con mucho más Dragon Ball Recordad que estamos en Twitch Aunque no esté jugando en Dragon Ball Pues bueno, pues me... Podéis pasar a verme Podéis estar ahí un ratito conmigo Y seguirme en el canal Y preparados para el Kakarot ¿Vale? Muchas gracias por estar aquí Y nos vemos en un nuevo vídeo Muchas gracias Y hasta la próxima ¡Chao, chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!